A 15 minutos de la mina La Cancha, donde 12 mineros permanecen atrapados, la familia Muriel vivió en doble drama. A la tristeza por la desaparición de dos de sus primos, hoy se le suma la escasez de carbón, que afecta a la famiapresa de arepas. Ya la lidias para hacer las arepas porque no hay carbón y a punta de leña pues eso no da para cocinar maíz y todo. María Eugenia explica que hace tres días no le venden carbón, según ella, por el cierre de siete minas en la zona. Asegura que la escasez del carbón ya empezó a encarecer los precios del mineral. Sí, porque sin carbón que se hace nada. María Eugenia no pierde la esperanza, que sus dos primos sean rescatados con vida y que el carbón para cocinar las arepas vuelva a aparecer.